Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a una nueva edición de Nexos, este ciclo de entrevista propuesto desde Unirrio TV, la señal televisiva de la Universidad Nacional de Río Cuarto. Y en esta ocasión vamos a aprovechar a una visitante en el marco del ciclo denominado Historia, Discuti e Historia, organizado por el Departamento de Historia de la Facultad de Ciencias Humanas de nuestra universidad. Y en esta ocasión la visitante se trata de Isla Sábato. Gracias, Isla, por venir aquí. Bueno, muchas gracias a ustedes por invitarme a Río Cuarto y ahora al programa. Bueno, el agradecimiento también a los organizadores de este ciclo que nos permiten que Isla esté aquí. Isla, les comentamos, es historiadora, investigadora del CONICET. Así es. Bueno, Isla, y estás aquí en el marco de este ciclo Historia, Discuti e Historia, con una charla titulada República y Nación en la Argentina, Historia de dos Siglos. Medio ambiciosa el título, así que... Pero, ¿cuáles van a ser los ejes...? Bueno, República y Nación. República y Nación. No, la idea cuando me invitaron a este ciclo era, bueno, reflexionar a partir de la ocasión del Bicentenario de la Independencia del Río de la Plata. Y entonces se me ocurrió trabajar sobre dos ejes que yo trabajo en mis investigaciones y demás, que es cómo surge la relación entre República y Nación. En realidad, lo que era entonces la Argentina, que no se llamaba Argentina, ni tenía la forma que tiene hoy la Argentina, ni nada por el estilo, sino que era parte del virreinato del Río de la Plata, que rompe, como sabemos, con España, que era la metrópoli de un gran imperio. En esa crisis, el gran cambio que se da a partir de 1810, pero que va cuajando en las décadas siguientes, es la construcción de una república. Es decir, el cambio, no solo la independencia, perdón, la ruptura de los lazos de dependencia política con la metrópoli, sino también la construcción de una forma alternativa de pensar el poder. Se venía de una historia de muchos siglos, no solo de dependencia colonial, sino de estar bajo un régimen de monarquía. Y de monarquía absoluta, más aún, en el último siglo, con los Borbones, se había todavía firmado más la monarquía absoluta y la idea de que el poder proviene de Dios y los reyes lo reciben para ejercerlo sobre sus súbditos. Lo que ocurre con mayo y luego en los años siguientes es la ruptura de esa noción de que el poder viene de Dios. Y a partir de entonces el poder se concibe como construido desde la propia comunidad política. Eso es la soberanía popular. El pueblo, que quiere decir la sociedad en ese momento, la comunidad política, es la fuente del poder. Ya no el rey, ya no Dios, etc. Y por lo tanto, se pasa a tratar de diseñar una estructura de autoridad fundada sobre la soberanía popular. En ese momento había dos maneras de crear una comunidad fundada sobre la soberanía popular. La monarquía constitucional, que era lo que tenían los ingleses, por ejemplo, y que los brasileños cuando se independizan de Portugal lo adoptan, es decir, la idea de una monarquía, pero fundada en la soberanía popular, es decir, con congreso, etc. Y las repúblicas, que eran aventuras bastante complicadas para la época, no tenían buena prensa las repúblicas. Bueno, y estos, en el Río de la Plata y en muchas otras zonas de América Hispana, se inclinaron por la república, se lanzaron a la república, digamos, de manera que construyen una comunidad política sobre principios republicanos. En ese sentido, uno podría decir, la república precede a la nación. Y es después que se va definiendo ese pueblo de la república como una comunidad nacional. Y entonces, lo que yo quiero hacer en esta charla es el juego entre el inicio como república y luego cómo va cuajando distintas ideas de nación que se van alejando de la idea de república. Entonces, esta idea de república o proyecto de república, ¿desde cuándo se puede pensar o empezar a rastrearla, mejor dicho? Bueno, yo creo que se puede rastrear ya, incluso uno podría decir antes de la Revolución de Mayo, pero es con la Revolución de Mayo, en el momento en que se plantea la crisis de autoridad que es necesario o surge la necesidad de reemplazar el principio de autoridad existente por un principio nuevo. El principio de autoridad era el principio del poder divino de los reyes. Y allí comienza a surgir una idea que, por supuesto, no es propia, sino que es una idea que circula en ese momento en el mundo atlántico, se llama. Es decir, ideas que surgieron con la Revolución Francesa, sobre todo con la Revolución Norteamericana, y que todos los grupos que están pugnando por el autogobierno en América Española se van inclinando hacia esa idea de que los pueblos se deben gobernar por sí mismos. Y aquí hay un debate que yo no trato a fondo en la conferencia, pero es un debate interesante, y es que en el momento mismo de la ruptura colonial, lo que predomina es una idea un poco vieja de la soberanía popular, que es la soberanía retrovierte, si el rey no está, los pueblos, no el pueblo, los pueblos, es decir, los reinos, las ciudades, reasumen la soberanía que antes estaba en las manos del rey. Claro. Esa es una idea vieja de la vieja tradición española, que uno va a ver en los documentos de la fundación de todas las juntas, la Junta de Mayo, pero también las juntas en otros países, dice las juntas en la propia España, que se forman cuando el rey está cautivo, se arman estas juntas para autogobernarse. Pero de ahí se pasa bastante rápidamente a una noción bastante más moderna, bueno, moderna es una más reciente de soberanía popular, que es la idea de, bueno, hay un pueblo que se autogobierna, no ya los pueblos, la ciudad, sino un pueblo, la gente, un pueblo abstracto, una comunidad política que se va formando y es esa comunidad política la que va a ejercer el poder por sí mismo. Eso tiene como, mira, en los momentos de crisis, en los momentos del 10, 18, 18, toda esa década, es de grandes turbulencias, no solo acá, ¿no? Porque, a ver, la caída del Imperio Español es parte de un cataclismo europeo también, ¿no? Es Napoleón, son los ingleses, los norteamericanos que aparecieron. Es un momento de una gran turbulencia política. Y la invitamos a hacer la primera pausa y después vamos a continuar. Vamos a cerrar la idea, en realidad. Sí, cómo no. Muchísimas gracias por estar aquí. Hacemos la primer tanda de este nexo en diálogo con Isla Sábato y ya volvemos. Segundo bloque de este nexo en diálogo con Isla Sábato, historiadora e investigadora del CONICET, quien está presente en la ciudad de Río Cuarto, en el marco del ciclo de conferencias Historia, Discute e Historia. Isla, para terminar, te habíamos interrumpido para el final del primer bloque, sobre esta idea, consultarte de si este proceso que describías en el primer bloque fue común, similar o con características o un proceso similar al de otros países de América Latina. Sí, totalmente. En realidad, uno podría decir, es un fenómeno que ocurre en el Imperio Español en ambas orillas del Atlántico. España también está en turbulencia en ese momento. Y España, digo, la metrópoli, no la península. Portugal también, por supuesto, porque los invadió Napoleón. Y toda lo que era América Española entra en la misma turbulencia. Una turbulencia, además, donde los actores mismos no saben muy bien qué está pasando, hacia dónde van, donde circulan ideas muy distintas de cómo enfrentar la situación. No está claro en ningún lado que el resultado iba a ser el que fue. Esto es, no está claro ni la idea de independencia, ni la idea de autogobierno, ni la idea tampoco de cómo van a ser las unidades. Porque hoy hablamos de países, porque sabemos que fueron países. Pero en ese momento no eran países. No era la Argentina, no era México, no era Perú. Era un territorio que había pertenecido a un imperio que se estalla. Literalmente estalla. Y entonces, por eso son décadas muy turbulentas. Donde las palabras mismas van cambiando de significado. Por eso cuando yo decía soberanía del pueblo, soberanía de los pueblos, quién va a tener la autoridad, qué principios rigen, todo eso está en un berenjenal, se diría hoy. Y cuando se empieza a pensar en esta idea de soberanía del pueblo, en definitiva, ¿qué actores o qué categoría de ciudadanos eran los que se pensaban que podían ejercer esa soberanía? Bueno, eso es bastante interesante, contra lo que se suele decir. Tanto en la metrópoli, pero después sobre todo en la metrópoli en España, es el momento en el cual hay un intervalo dentro del absolutismo y se dicta la constitución de Cádiz, que es una constitución que establece la monarquía constitucional. Es decir, se moderniza, por decirlo así, y pasa la idea de la soberanía del pueblo. Lo que pasa es que después vuelve Fernando VII y todo se va de nuevo al absolutismo en 1814. Pero la constitución de Cádiz va a tener una influencia bastante grande en lo que pasa en el resto del imperio, esto es en América. Y en todos los que eran partes de los antiguos virreinatos, comienza a haber de este tipo de procesos donde empieza a pensarse en la soberanía del pueblo. Y la noción de pueblo que se va adoptando en general es una noción bastante amplia y bastante vaga. Porque pueblo quiere decir comunidad política en realidad, quiere decir el conjunto de la gente. Y ahí está la tensión entre la idea de un pueblo formado por ciudadanos que vos mencionaste, individuos, teóricamente iguales y libres. Es un concepto abstracto, el ciudadano es una construcción, digamos. Y la idea más vieja y muy arraigada en toda Hispanoamérica de corporaciones, estamentos. La gente no es individuo, aislado, libre, igual entre sí, sino cada uno tiene un lugar en la estructura de la monarquía. Entonces están las castas, están las órdenes religiosas, están las ciudades con sus cabildos. Y entonces ahí hay un periodo bastante largo en que estas dos formas de pensar la sociedad, si querés, están como en tensión. Y las dos, incluso los mismos actores, las mismas personas. Cuando uno lee lo que dice Mariano Moreno en los discursos de la semana de mayo, a veces habla de la soberanía de los pueblos. Esto es desde la idea de que la soberanía retrotrae a entidades concretas, no abstractas, concretas. La gente es concreta. Y la soberanía del pueblo, que es una idea mucho más moderna en sentido temporal, es una idea que proviene de la Revolución Francesa, de la Revolución Norteamericana, donde hay una idea más de la sociedad formada por individuos, donde esos individuos, además, es como si se desgajaran de sus condiciones concretas y materiales de existencia. Entonces, de la idea de que la gente es concreta, está en una familia, está en una ciudad, está en una corporación, pertenece a un gremio, a una idea de individuos todos iguales entre sí, en términos de ser humano, que por lo tanto van a gozar de derechos y obligaciones, no importa dónde estén insertos concretamente, ¿se entiende? No importa si vos sos un artesano, si vos sos un campesino, o si sos un noble, en la nueva concepción, noble, campesino y artesano comparten una común humanidad, por decirlo así. Y la idea de Ciudadanos va a surgir de ahí. Va a surgir de ahí. Y te invitamos a hacer la última tanda y continuamos con más diálogo. Hacemos la última pausa de este Nexos en diálogo con Illa Sábato, historiadora e investigadora del CONICET, quien está presente en la ciudad en el marco del ciclo de conferencias Historia discute historia. Ya volvemos. El tercer y último bloque de este Nexos en diálogo con la historiadora Illa Sábato, Illa retomando las ideas sobre lo que veníamos hablando, de este proceso que nos comentabas de conformación, de la república, el concepto de nación, que era el otro concepto clave. ¿Cómo es transversal a esto? ¿Cómo se va cruzando? Es bastante complicado porque en realidad la noción de nación en algún punto se superpone con la noción de pueblo o de comunidad política. Y comienza a adquirir relevancia en el marco internacional. Es decir, cuando se empieza a producir la disolución de los grandes imperios o la crisis de los grandes imperios, el foco empieza a aparecer en unidades que se van a ir articulando como soberanas y que se van a ir definiendo como naciones. Entendiendo a nación como pueblo, como comunidad política. Y en ese punto, y ese es mi argumento, que en el siglo XIX, república y nación, en el caso de Hispanoamérica, son como sinónimos casi. Porque hay una idea política de nación, una idea de que la nación es una comunidad política, son aquellos que deciden definirse como una comunidad política con reglas propias. Entonces, en eso, el peso no está puesto en los rasgos culturales, aunque hay algo de eso. El peso está puesto en la noción justamente de pacto fundacional de una comunidad política que se autogobierna. Entonces, ¿quién es la nación? Aquellos que deciden formar una comunidad política con sus propias formas de autoridad y reglas. Dictan una constitución y forman una nación. ¿A la faz de quién? A la faz de otras naciones. Y son naciones en la medida en que se autoconstituyen, pero también en la medida en que los reconocen los demás. Entonces, por eso hay un enorme esfuerzo en el caso, por ejemplo, del Río de la Plata, de lo que después va a ser la Argentina, no solo por constituirse como comunidad política. Y ahí hay todo el siglo... Bueno, buena parte del siglo XIX es la pelea que está dentro y que está fuera de esa comunidad política. ¿A dónde termina? Incluso toda la discusión con las provincias. Todo eso viene de dónde empieza y dónde termina esta nación que se va a llamar Confederación Argentina y después República Argentina. Ese es un punto. Los límites, los alcances y los límites de ese conjunto. Pero también eso se refleja en los enormes esfuerzos diplomáticos que se hacen para que los otros te reconozcan. Sos nación en la medida en que te autorreconoces, pero en la medida en que los de afuera dicen, ah, acá hay una nación. Claro, claro. Pero esa nación, en el caso de Hispanoamérica, surge en el momento mismo en que constituirse como república. Por lo tanto, hay una sinonimia. Eso después va a cambiar. Va a cambiar a medida que empieza a avanzar y a imponerse más hacia fines del siglo XIX una noción más culturalista de nación. O sea, nación somos los que tenemos la misma lengua, la misma religión, las mismas costumbres, las mismas tradiciones, la misma historia, etc. Y esta definición de república y nación es la que permitió, definición en términos teóricos, si se quiere, es la que permitió la multiplicidad de países, desde luego, de conformación de naciones. Claro, porque ahí fue, en el estallido español, después de ahí hasta más o menos la segunda, hasta avanzado del siglo XIX, está la disputa de quiénes somos cada uno de nosotros. O sea, en el norte, y ahí vienen las propuestas también de cosas más amplias. Las confederaciones que se proponen entre Perú y Bolivia, la confederación centroamericana, la Gran Colombia, que son lo que después se desprende, y se forman las naciones. Y pasando a otro tema, en realidad no a otro tema, sino más a lo que tiene que ver con el oficio y el trabajo cotidiano de historiador, de historiadora, ¿qué características ha tenido el trabajo del historiador, el oficio, si se quiere, de la investigación histórica en la Argentina? Uf, esa es una... Es otra conferencia. Es otra conferencia, sí. Es muy importante porque no se puede explicar cómo uno está acá, digamos, sino es a partir de las condiciones en que se formó, en que se formó la historia en la Argentina. Y en ese sentido debo decir que a mí me tocó un periodo bastante... varios periodos diferentes, y en algún sentido etapas muy convulsionadas, porque yo me formé en los años 70, fines de los 60, principios de los 70, cuando en la Universidad de Buenos Aires era un espacio de gran convulsión política, donde la historia, la universidad misma estaba en ebullición y donde se cruzaba muchísimo los problemas de formación y las discusiones sobre la formación directamente con la acción política, ¿no? Y esto era un momento de mucha adrenalina, mucho entusiasmo, pero también bastante complicado en la medida en que terminó, como terminó esto es, en la crisis de la intervención de la universidad en el 74 con el gobierno de Isabel y luego la dictadura militar que nos llevó a todos, a mí por lo menos me llevó a huir de la universidad. Yo, por suerte, justo había terminado en el 74 de cursar y después irme unos años del país a estudiar afuera y cuando volví todavía era plena dictadura militar de manera que en ese momento, para hacerla corta, en ese momento uno podría decir que toda la evolución político-intelectual de los años 60 y 70 había pasado un cono de sombra por la represión y que, por lo tanto, como yo, los que volvieron o los que se quedaron y que volvimos antes del final de la dictadura, tuvimos que funcionar en condiciones completamente precarias fuera de la universidad y fuera del CONICET. Entonces, el 83, y ahí quiero llegar, el 83 en ese sentido fue para todos nosotros un punto de inflexión fundamental porque eso abrió la universidad a todos los que habíamos estado afuera, nos dio la oportunidad de realmente transformar, en el caso de la UBA, transformar la carrera de historia, crear un departamento de historia vigoroso, con ideas nuevas, con todas las novedades del siglo, digamos, y al mismo tiempo también intervenir, entrar y tratar de modificar las reglas que habían regido hasta entonces en el CONICET, que era un espacio que había seguido funcionando, bastante conservador durante la época de la dictadura, por decirlo suavemente, y ahí hubo todo también una revolución en el CONICET donde las ciencias sociales y humanas lograron un espacio mucho más amplio que el que tenía y donde tanto yo como muchos colegas míos participamos activamente. Eso permitió, me parece a mí, para verlo del lado optimista, después si quieren te doy las críticas, pero del lado optimista permitió crear un campo de investigación en historia como nunca había habido antes en la Argentina. Ni siquiera en los años 60 que había sido muy vigoroso, pero muy corto. Esto empieza en el 84 y sigue hasta hoy la posibilidad del desarrollo de la investigación en historia, de la investigación sistemática con mucha gente, con profesores, con maestros, con becarios, con doctorandos, con esto que vemos que ocurre acá y ocurre en todas las universidades del país, que la historia tiene un lugar en la investigación, el número de investigadores en historia es alto, el número de becarios es alto, o sea, hay un campo de investigación con reglas, con reglas científicas si se quiere, y que eso ha permitido, me parece a mí, transformar el estado de la historiografía. Hoy hay una cantidad de gente trabajando y una cantidad de temas investigados que si uno se va 30 años atrás era nada, una décima, no sé qué parte era, aunque había trabajos muy buenos, muy buenos, pero eran como estrellas en un cielo oscuro. Ahora estamos todos quizás más pálidas esas estrellas, pero más parejas. Hilda, muchísimas gracias por estar aquí en el estudio de Unirrio TV y nos hemos quedado sin tiempo, pero bueno, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Hilda Sábato, historiadora, investigadora del CONICET, quien estuvo presente en los estudios de Unirrio TV en el marco de, mencionábamos el ciclo de conferencias Historia y Discuta Historian y por ello el agradecimiento tanto al Departamento de Historia de la Facultad de Ciencias Humanas como a la maestría en Ciencias Sociales de la misma unidad académica. Nosotros nos despedimos, la invitación como siempre de lunes a viernes a las 18 horas. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!